Hola a todos soy Dom PJC y esto es Grandef Auto y bueno estamos aquí en una carrera de motos que yo bueno yo creía que era una carrera de coches he tuneado un coche tal tal me lo traído para acá y resulta que es de moto acuática todo el dinero para nada en fin se mueve sola la noche en fin espero que os guste esta carrera a ver que tal se me da que la verdad que no he hecho nunca una carrera pero se sumó un montón venga yo como siempre bueno iba a decir último pero vale hay que ir hasta los gases eso supongo bueno y ya me adelanta todo el mundo claro que si voy a empezar a pegar tiro uy que puedo pegar tiro ¿en serio? ah no puedo señalar con el dedo ¿no? a ver vamos a intentar ir por el interior ahí esta ya hemos adelantado eh mira ya ya estamos adelantando ellos frenan yo no je muy bien la verdad que es muy realista las rolas el balanceo de la lancha o de la moto ¿vale? dice lancha y dice moto la clave la clave aquí sería eh creo yo que fijarse más en el mapa que en que que en lo visual ¿no? en el propio juego además en el mapa que en otra cosa para saber eh creo que se va a ocupar y aquí me voy a estrellar si no tal vez vale pueden que me adelante y no creo ¿no? ¿está muy atrás? no 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 está muy atrás ya quedará poco ya quedará muy poco creo no sé si sale algún color los puntitos cuando sea la meta a lo mejor sale en plan verde rojo rojo podría ser o verde rojo yo creo que es rojo eh ponen en los comentarios que de que color crees que saldría si no lo sabéis eh si lo sabéis cuento no sé no porque lo sabéis pero si no lo sabéis es una manera de a lo mejor es amarillo ¿no? aunque esto ya mira ni amarillo ni nada osea banderita ¿no? ya pues chaval vaya paliza que le he dado ¿no? osea es que son unos mancos ¿no? primer lugar si señor resultado principal muy bien estupendo estupendito estupendo perfecto vale digo ostras que se me ha quedado pillado el juego que por cierto eso nunca se me ha quedado pillado de momento el juego cosa extraña porque con todo lo que se tiene que cargar y tal pues se debería mira aquí tenemos otra carrera lo que yo no sé no esta ya está hecha vale esa es la que acabamos de hacer vamos a buscar otra carrerita a ver aquí tenemos un coche pero este coche depósito de vehículo no me interesa eh carrera ¿dónde tío? no hay aquí mira aquí hay otra pues ¿sabe cómo vamos a ir hasta allí? pues sí señor en avión vamos a ir en avión o en helicóptero o como sea y para coger el avión hay que ir aquí por lo tanto es para atrás y a la derecha perfecto para atrás venga vamonos para atrás y a la derecha derecha al final del juego así que la verdad que este juego creo que es de los mejores juegos en plan simulación de olas de vida de todo de vehículo no lógicamente porque todo es un conjunto lo que hay juegos que se dedican solamente a simulación de vehículos entonces claro normal que este no sea el mejor pero en plan si comparamos con mundo abierto este y por ejemplo otro que es muy bueno para mi que es el sleeping dog pues la verdad que este le da una paliza tremenda al sleeping dog y el sleeping dog no es que esté mal está muy bien pero es que este es increíble y la verdad es que yo nunca he sido de gta o sea yo me he pasado el 4 porque me han dejado lo tengo además original lo compré por 15 pavos eh seguro es lo que me costó y me vinieron dos juegos o sea me vino el ases increíble la hermandad eh gran juego y me vino el gta que me lo pasé y ya está la historia bien y ya está que no me tiraba nada más no me tiraba nada más eh gracias mira chaval podremos coger el barco ese bueno no lo sé a ver podremos subir por aquí no si no tal vez mierda a ver ah si señor puedo escalar perfecto incluso si hago por aquí a lo mejor podría ir incluso más rápido muy bien perfecto vale esto es aeropuerto no esto se abrirá así bien perfecto pues el aeropuerto tiene que estar por aquí no eso nos indica mira este este es amigo este es amigo te aburres eh pues te aguantas en lo que hay vamos a ver mira pues por allí eh esto es un poco loco no ir corriendo yo ya he entrado vale he entrado no he pilotado ninguno eh pero si que he entrado no he pilotado intenté pilotar uno vale lo que pasa es que no sabía como girar ahora que ya he hecho yo que he avanzado en la historia y tal mira chaval eso es para wow esto tiene que estar guapo vamos a pillar un taxi o lo que sea un coche ahí ahí tiene un coche bueno si acaso lo corto y me busco un coche aunque no creo que haga falta porque aquí ya hay uno bueno esto lo puedo saltar muy bien pues vamos a pillar este por favor que esté muy bien está bien nada suena la alarma me vendrá la poli si no tal vez pues no lo sé no parece que no y eso que la poli está aquí delante pero bueno bien objetivo es volar así que vamos a volar en brevas vamos a coger carrerilla mucha carrerilla bueno mucha que me dice mucha dice un poquito tampoco hace falta ahí irse a la otra punta del mapa que por cierto la verdad que uy sí señor sí señor 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 te cago en panini es que te wow chaval habéis visto por donde me he metido vale es que habría que saltar la valla y todo bueno pues ya lo haré uy tres estrellas mira un helicóptero vamos a irnos ya me están disparando en serio un avión por aquí eh avión por aquí no no vale pues mira ahí hay un esto es demasiado no bueno chaval que no te pares eh tú ves ahí un coche delante no te pares vamos a buscar otro que no esté despegando no vea el sol como molesta eh mira ahí hay un ole ole un avión un avión no una avioneta no 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 yo quiero un avión quiero algo más profesional algo más ese 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 venga 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 bueno chaval vale 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 aquí aquí me bajo yo aquí Vale Son balas de goma, ¿vale? No son balas de verdad Ni nada por el estilo, ¿eh? No creáis que... Venga, venga, venga Y ahora a despegar Venga, cogemos un poco de velocidad Además con la avioneta seguro que no... Vale, vale, vale Esto ya funciona ¡Uy, chaval! Turbulencia Este en vuelo Mira, lo digo ¿Lo ve? Este en vuelo lo ve Tiene una rayita verde Uno Un bloque, ¿vale? Por no sé llamarlo de otra forma Por lo tanto es más inestable Y es más seguro que el avión explote Se averíe, etc ¿Podremos tunear el...? No, no, no Voy a decir de tontería, ¿te imaginas? Que se puede tunear Que estaría muy guapo Pero no No se puede seguro Vamos Hay algo más... Más claro Mira, pues ya más o menos lo he perdido Sí, lo he perdido Esto estaría bien un turbo Ah, mira Eso es para la rueda Ya ni me acordaba Eso que he hecho... Mira, como se me va por el lado Vosotros no lo notáis Porque no lo notáis Pero yo tengo un mando que vibra Y es todo el rato vibrando Y todo el rato ¿Lo ven? Se me van para los lados Lo que quiero decir ¿Ves? Esto no me acuerdo cómo se llama Pero se llama... Bueno, chaval Me la voy a pegar Esto no me acuerdo yo muy bien Cómo se llama Pero tiene un nombre Ala... Ala en... Ala en vertical se podría llamar Pero no, no Me parece que no se llama así También hay otro que es hacer esto Pero eso tampoco sé cómo se llama Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Eliminado Muy bien, chaval Muy bien Bueno, ya faltan Un poco menos de dos kilómetros Así que vamos O sea, he cortado yo Toda la parte anterior Que me han matado Unas cuantas cosas Unas cuantas cosas, no Unas cuantas veces Y que he contado Unas cuantas veces Mentira Unas cuantas cosas, ¿vale? Pero eso me había yo Liado En fin Lo que he dicho Es simplemente Que el juego me encanta Que no soy De los de GTA Pero es que este GTA Sí, soy de este GTA Y supongo que me habría gustado Bastante el San Andreas Y es una cosa muy parecida Pero no lo sé tampoco Vale Seguimos por aquí Piedra y piedra Tiro porque me toca Un puente Pues vamos por aquí Mira, esos moteros Me dan muy mala espina Porque me han matado antes Unos moteros Pero bueno A ver La carrera está Aquí Otra Otra de lancha ¿En serio, tío? Otra de lancha Yo no quiero Otra de lancha Aquí yo ¿Para qué? ¿Para ganar? Por favor, tío Son todos unos manquillos Súbete a borde Súbete a borde De la Seixar Muy bien Pues nada Otra verde Y vamos a Vamos a hacerlo Sí, sí, sí Esta vez Somos cuatro sol Creo que Será más complicado No lo sé tampoco Pero Anterior era muy fácil Para mí No ve a eso Como acelera 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 Pero se le va la fuerza Por la boca Falta Scoria Scoria Corgonita Scoria Corgonita Esa película No me acuerdo nunca Cómo se llama Pero Me acuerdo que de chico No me dejaban verla Porque era muy 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 salvaje No era para Para jugar No sé A partir de 10 De hecho No era Bueno Chavales Con las olas Que hay complicaciones Hay complicaciones Vale Vámonos Vale Aquí habrá que frenar Un poco Vale Hay que tomarse Un poco Con un poco más Deja Mira que bonito Mira que bonito Vale Perfecto Así con tranquilidad Creo que Todo salta bien Aquí aceleramos La siguiente Si vamos Acelerando Me parece Vale Perfecto Y aquí creo Que también Se nos aceleran Ahí está Y creo que ya le saco Una ventaja Una Una cierta Ventaja Que no se nos aceleran Y por aquí hay que tener más cuidado Más que nada Por los botes Que pega la lancha Vale No botes de verdad Si no botes De que botas ¿Entiendes? Lo ves Como que no Pero Un poco ha habido Mucha mala suerte Que normalmente Yo tengo Mucha mala suerte Pero Mira ya está ahí La meta Así que Fácil Fácil No Lo siguiente O sea Pues el tirón Primer lugar Y creo que ya no hay ninguna más Estupendo ¿No? Y nos bajamos Aquí mismo Vale Creo que ya no hay Ninguna carrera más De todas formas Creo que está bien Dejarlo por aquí ¿Esto qué es lo que es? Ah vale Una tienda de ropa Ah mira Aquí hay más carreras Ah no Esta es la que yo he hecho Y Por aquí Esto qué es lo que es? Vale Nada Nada Ah mira Aquí hay más carreras Tío ¿En serio? Pues ya la haremos ¿No? No lo sé La verdad ¿La hacemos ahora? Venga vale Venga La hacemos ahora No es que aquí hay más carreras Mejor la dejamos Para otro capítulo Y así me decís Si queréis que haga Alguna carrera O O cualquier otra ¿Vale? Porque tampoco sé muy bien Qué es lo que Qué es lo que hago ¿No? Qué hacer Que hay otra carrera Son todas de lancha Eso es lo que me molesta La verdad ¿Lo ve? Todo terreno Moto Ah no 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 Esta es moto y cuadra Motos Motos se refiere a ¿Lo ve? Esta es carrera Marítima Lógicamente Vale Vale Y esta es carrera Marítima Lógicamente Vale Guay Pues moto Y quad Supongo que me pillara Un quad La verdad O una moto No lo sé Y ya en el siguiente Capítulo En el siguiente Veremos lo que hago Así que bueno Me voy a despedir Espero que os haya gustado El gameplay Vale Que no se os haya hecho largo Que me parece Que no es largo Por los cortes Que yo he hecho Me parece que no es largo Y nada Espero que Que dejéis un like Si os ha gustado Y que también dejéis Algún comentario Con que Es lo que os gustaría Que subiese De este juego O de cualquier Otro juego En particular ¿Vale? Así que Pero Como siempre digo Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Oui ¡Vamos!